de kilómetros por hora. A su paso, estos fenómenos pueden arrasar con todo. Otra característica de estos flujos es que son extremadamente calientes, haciéndolos letales para todo ser vivo que se encuentre en el área de influencia directa. A la luz del día, tienen un aspecto de ceniza. El color puede variar entre gris claro a oscuro. En la noche, pueden observarse de color rojo con tonalidades brillantes. Las altas temperaturas, típicas de estos flujos, queman el sistema respiratorio y causa asfixia. Hay dos formas principales de formación de los flujos piroclásticos. En ocasiones, el volcán presenta grandes explosiones, manteniendo una emisión constante de rocas calientes pulverizadas y gas, que ascienden rápidamente al cielo y luego colapsan formando flujos piroclásticos que descienden por los flancos. La segunda forma de generar un flujo piroclástico es por el colapso de la parte frontal de lavas. Cuando los flujos piroclásticos se desplazan por los valles, los componentes más densos y pesados quedan en el fondo. Sin embargo, se pueden formar nubes ondulatorias calientes, llenas de ceniza fina, que se pueden desplazar afuera de los valles. Los flujos piroclásticos normalmente viajan de 5 a 10 kilómetros desde la cumbre del volcán, pero en grandes erupciones pueden alcanzar más de 20 kilómetros. Los volcanes que no han erupcionado por algunas décadas e incluso siglos, al presentar un periodo de reactivación, pueden experimentar erupciones grandes y explosivas. Los científicos pueden detectar, mediante equipos de monitoreo como sismógrafos, cuando un volcán está empezando un nuevo periodo eructivo y proporcionar algunas alertas o avisos de evacuación, lo que es la única protección frente a los flujos piroclásticos.